muy buenas a todos chavales aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal y bueno chicos como podéis ver en el título nos encontramos en una nueva serie esta vez vamos a hacer esta serie de random class generator en la serie va a consistir en nos meteremos en esta página como podréis ver y nos generará una clase el propósito que tenemos en las partidas que en la clase que nos genere pues directamente sacarnos una partida bastante chula tampoco sacarnos una nuclear pero tampoco quedar 0 20 así que bueno chavales espero que os guste esta serie depende de cómo apoyéis la serie la subiré una vez cada semana o una vez cada dos semanas depende como la apoyes así que bueno chavales vamos a darle aquí como podéis ver nos metemos directamente a la clase para que no haya ningún tipo de cambio ni nada lo dicho vamos a ver que nos toca y vamos a por ello vamos a ver le damos aquí a generar y nos toca la ump con mirilla está recon con cañón largo y con creo que es con culata a ver voy a quitar el este y creo que esto es culata aunque luego me meteré en el este en el juego y miraremos qué accesorios está bastante chula la clase aunque la mirilla sano no me convence del todo tenemos también el chaleco antibalas poner el bote y máscara táctica y dos aturdidoras conmocionadoras de rachas tenemos el guardián él el este el ataque el relámpago que no me salía y el rolling thunder y tenemos de secundaria el axel por si nos tiran ahí a un uav hacemos la la del radar de los genes siempre nos tiran las rachas pues ahora vamos a estar aquí para joderlos a ellos así que bueno chavales parece ser que creo que vamos a jugar con el ruin no si tenemos que jugar con no me sale hiperactividad así que bueno chavales vamos al juego bueno chavales estamos aquí en el juego como podéis ver y vamos a enseñar la clase para que veáis que todo está no está correcto como con veréis aquí tengo aquí extra vale aquí guapo este vale no me da cuenta antes bueno chicos como podéis ver aquí tenemos la wmp con todos sus accesorios y tenemos el black cell las ventajas y todo aquí igual podéis ver no hay ninguna trampa también dejaré por la aquí seguramente debajo mía la clase la foto de la clase para que veáis que no me he dejado nada como podéis ver especialistas estamos aquí con la hiperactividad y de rachas tenemos el guardián el ataque relámpago y el rolling thunder así que bueno chavales vamos a buscar una partida vamos al lío no sé qué jugar o duele por equipos o contra todos bueno chavales estamos aquí de vuelta vamos a ver si en esta partida podemos conseguir sacarnos una partida bastante decente así que vamos a darle super caña madre mía el black cell quedarnos esperando aquí a alguien a ver si viene pero viene y ha venido en forma de destrucción madre mía mirad que el arma es bastante mala porque es que cadera apenas acerta balas acierta acerta al verbo acertar cierta creo que no sé cómo se dice como he dicho vamos a jugar por zonas pequeñas zonas bastante cortas es que llevamos un subfusil y esto de lejos no hace nada a ver estoy escuchando a alguien vale nos destruye no podemos hacer nada con este arma es muy muy difícil más que nos acaba de explotar con la rafa que lo flipas va a estar difícil va a ser difícil es una buena partida habrá que intentarlo yo también soy bastante bastante inteligente sé que voy a sufrir en esta serie pero yo la voy a hacer porque porque puedo me voy a hacer un subfusil y no sé qué hacer vamos a meternos a contra todos porque no le veo otro futuro aquí a este arma no sé qué hacer vamos a meternos a contra todos porque no le veo otro futuro aquí a este arma se acabó de meter una partida vamos allá coño vamos allá no me lo creo primer camperete y ahora aquí una aturdidora además le dado de impacto directo esto conlleva a que no cago en la puta vamos 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 me he visto chale me metí en contra dos me he visto imposible es imposible como podéis campear así adiós se acaba de destruir parece flipante una vez imposible sacarme una partida decente le ha subido uno ha bajado vale le reventamos menos mal que la VMP tiene una cadencia bastante buena y podemos al menos desde cerca intentarlo desde la cadera vamos a meter los UAVs para algo está el Black Cell verdad chavales si sois de esta gente madre mía va 8-0 eh yo me pondría las peras para reventarle porque creo que esta persona va por el bombardeado vale la han matado gracias a dios vamos a ver lo que se puede hacer vamos a ver lo que se puede hacer ¿no? difícil contra el SNF este se le está montando muy bien tiene esa parte muy bien controlada voy a intentar distribuirme yo por esta parte de la zona y vamos a intentar ganar en la partida vale puede ser la explotada que me ha metido vamos 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 que nos está ganando de 4 bajas vamos a ver si vamos a ver podemos cortarle la racha para poder ser otra vez como antes se la han cortado vale madre mía esa triple vamos vale aquí reaparece uno esta una bala nos lo quitan matamos a este oh dios que me voy a a la puta matamos esto nos va a dar las rachas matamos esto también vale, vale, vale tenemos el guardián se pone interesante la cosa trece dieciséis aunque debe decir que él va con un arma unos accesorios y un arma mejor que la mía con lo cual le puede facilitar la victoria en la partida vale contención por aquí vale sabía que estabas ahí vamos vamos se pone muy otro 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 vámonos se nos pone muy frenética la cosa aquí hay uno no puede ser ese turno me lo he comido bastante bien vamos a por ello ahí va este respawn no me ha gustado Call of Duty por favor arreglado meternos a esta zona vale, acompañar con el cuchillo madre mía el susto que me acabas de meter se habrá visto ahí en el 2.0 que he metido ahí me ha entrado algo en el cuerpo vienen por todos lados no podemos hacer nada en esta situación que estoy claramente en desventaja pero como podéis ver el uno para uno los estamos ganando bastante bien vale, ahí hay alguien estamos conteniendo a alguien con lo cual va por aquí vale, vale, vale madre mía que nos gana que ha pasado en la pantalla what the fuck ha sido eso no quiero que nos gane por favor no está siendo muy épica la partida vale, vale voy por la espalda muérete por favor eras eras la persona que necesitaba en mi vida por favor gracias no, vamos a... no me lo puedo creer no me lo puedo creer joder mala suerte hemos tenido la partida ha estado muy pero que muy chula eh que rabia joder pero bueno chavales como podéis ver este arma es bastante bastante mala con esos accesorios no podemos sacarnos absolutamente casi nada ha estado muy bien la partida hemos quedado 25 a 13 bastante mal en cuanto al resultado pero para ser el arma que es creo que ha estado bastante bien así que bueno chavales si queréis que vuelva esta serie bueno que vuelva que subamos esta serie que vuelva y que ganemos partidas y que la serie sea entretenida dejar un pedazo de like suscribiros al canal si no lo estáis un saludo y hasta la próxima adiós dios mío por qué me has ganado por qué adiós